Hola, hola amigos del buen salvadoreño, aquí vamos de camino para donde Don Dimas, el que visita a Don Santos todos los días. No, sí voy bien. Dame a mí. ¿Qué te pasa? No, 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 no te quiero tomar agua. ¿Por qué estás llorando? No, no, no te quiero tomar agua. ¿Y las pajillas? ¿Te las quité? ¡Esta es dicha! ¿Qué? No, pero hay que... Vea que esta es la milpa de Don Dima. ¿Y esta qué? Chulada de milpa. Es grandísimo para allá. Esto para arriba también, me imagino, va. De seguro, porque esta en la misma... En la misma toril. Qué feo este camino. Bueno, el otro es tu vida. Sí. Aquí hay que bajar con un gran cuidado. Mirá, ve cómo está bien. Aquí está bien. Pero... Está bien. Sí, tiene que tener cuidado. Dime, con cuidado. No, te vas a resbalar. ¿Y si pudiéramos...? ¿Y por qué no te las quitas? Sí. Dios mío, si es que esta es la vera. Si pudiéramos llevar ese perol y ponerlo mejor un pedazo de... En la... De hoja. ¿Y en vivo con la sombría crees que te vas a poder agarrar? ¿Y en vivo con la sombría crees que te vas a poder agarrar? ¿Y en vivo con la sombría crees que te vas a poder agarrar? ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han hecho? Es que esos empinados. No, por eso te digo que cómo han hecho para andar sembrando en ese barranco. ¿Qué? ¿Vean? ¿Vean? No, por día... No, por día... No, por día... Por día... Que está mil para abajo, hasta abajo. Y falta lo mejor todavía. Igual que el otro camino. ¿Casi igual? Sí, casi igual que el... Donde vamos a la barra... ¿Y el dónde? ¿Ah? ¿Y el otro camino? Ah, sí que casi es el mismo. No, voy siguiendo el camino. ¡El camino! ¡Bilma! Un camino. Dos mujeres. Un camino de la mujer. ¿Esta mochila me puso? ¿Cómo le puso? ¿Yense, te ayudo? No, aguanto. Vámonos, que te lo puso. De allá arriba venimos, ve. ¿Ah? ¿Y el otro parito? ¿De viejo? Sí, ojalá, ojalá. Señor de Dios, que no lo puso. O sea, esta es vuelta también. Pero ya está que ya... Está más febollada. Está más mochila la lota, ¿no? Y aquí hay piedrita, por lo menos donde hay que ir. Ojalá, una ventaja es que no hay sol. Ajá. Porque como eran un montón de árboles. Te vi, que hay una sombra. Para los casados, que se tomaron un poco ahí. ¿La sombra? Sí. En este lado, que hay muchas nombres, que no se van a tomar los esopes. Ah. Ahí se pega suerte, ¿no? Ah, ahí se puede, se puede agarrar ahí. ¿Aire? Sí. Miren, bicha. Ay, no. Qué buena. Yo lo he pensado. De allá hemos asomado. De allá arriba venimos. Como quisiera. Hacer unos esopes que andan allá para volar. Para volar y caer de un solo allá abajo. Sí, allá arriba. Yo iba pensando. Sí. Mucho de pasión, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí. 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 No, pero como que es más empinado el otro. Ahí se lleva el otro. Y aquí se lo vayamos a la caja de encima. Bye. Ahí estamos bien. Ahí. Aquí quedó parqueada la sandra, mira. Aquí quedó parqueada. Este tráfico está terrible aquí. Mira que no son gallinas las que llevas adelante. ¿Virma? Vilma, ¿cómo es que dice usted? Síganme los qué? Lo bueno. Síganme los buenos. No, estoy detrás brazo. Síganme los buenos. Ah, síganme los buenos. No caminen. Ay, párense. No caminen. Hasta que diga ella, síganme los bonitos, vamos a caminar. Solo ella es bruta porque creo que va para acercarme. Diga, que me sigan los bonitos, vamos a caminar. Síganme los buenos. Mira qué bonito estás. Síganme los rechulos, preciosos. Caminen, picha. Díganme las mercaderas. ¿Lo aceptas, hoy mercaderas? Una arambulla que cargamos. Mira. Primera vez que estamos caminando. Mira, lo que era pichinga. Ya estaba. Llévate a ese vestido, ¿no? Estaba chuca. Cuando no aguante, ahí te voy a decir. No, no sabe esto, ¿eh? Lo que era pichinga, estaba chuca chula y muy vestido. Pero a mí sí, yo creo que era muy fuerte. ¿Qué? Vilma, me avisa para el perón. ¿Será que le saldrá mejor a don Santos aquí? No, vea. Pero es que le conseguían dar vuelta de la caja que aquí. Más empinado en los otros caminos, fíjate. Más empinado, pero más recto. ¿Verdad? Este camino no se acabe. ¿Y cómo se va a acabar, Vilma? Los caminos bien, ya no tiene fin. Así es el destino. Uy, si está cerquita, ya vamos a llegar. ¿No se quedó bien riquecito? ¿Sí? No, porque me ha venido girando. ¿Ah? Ya me ha venido girando. Y hemos perdido espacios. Pichinga, hay que hacer algo de granadilla. ¿Por qué tiene que estar? ¿Cuál es? Bajémoslo. Y así hay, mirá, que es una media verde. Sí, vamos. ¿Cuál es una granadilla? Esa. Esa. Vista, me quito el boletín, espera aquí. Ah. Vista. Uy. ¿Dios, vela? ¿Qué es? Sí, güey. Son de las mismas que le venden. Ah, de esas. Sí, son granadillas. Ahí está el charral, que busquen. Quiero oler. Allá abajo. Ahí está la chupita. ¿Pero allá abajo? No habrá alguna botada. Vos, era aquí la comida. Ahí está. Me la pude aclarar. ¿Están seguras que se come eso? El problema es que como están arriba, y para bajar, aquí están en ese charral. ¿A dónde están? Es que pelean los chulos bien todas, para ver si hayamos una. Yo no veo ninguna. Yo sí veo las chupitas. Allá, mira, ve. Allá, ve. Vamos a ver. Ahí lo que hay, vamos a ver. Quiero ver. Ahí están envueltas, ve. Sí, en esas chupitas, con las que están envueltas. Cabal, ahí. ¿A dónde? ¿En esa? ¡Ah, en esa! ¿En esa? ¿Cuál está? Esa. La cachorra. ¡Ah, ahí hay una! Yo creo que esas dos están detenidas. ¿En esa? ¿Pero tú estás que están ahí? Sí. Hay que implementar. Allí hay mape, allí hay mape. ¿Abajo? ¿Dónde? No, no. Son esas que están ahí abajito, ve. Esa. ¿Sí? Sí, pero no tiene. No, ya la botó. Ya la botó. Esa que está entera, ya, mira. ¿Pero a este, Kirush? ¿A qué está entera? Allá hasta arriba. ¡Uy! ¡Uy! Me peleé la pata. ¡Uy! ¿A dónde está? Ahí no está el charral. Voy a saber. ¿Será que a las ardillas ya las están comiendo? ¿Cómo podemos bajarlas? ¡Uy! Aquí con la vara, pues. No podemos. ¡Uy! Mira la niña. Allá grita Don Santo. ¡Uy! Aquí con la vara. ¡Don Santo! ¡Don Santo! ¡Ya está más cerca! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Dónde imaginé! Yo pensé que era... Don Santo. No. ¡Gensi, te vas a venir de ahí! ¡Siempre! ¡Ay! ¡Me va a venir de ahí! ¡Ay, no! No. Va que ya la agotó. Oye, artilla lo dijo acá. Granadilla. Patrola. Esta está tierna, bicho. Está tierna. Vamos a ver. ¿Y qué está falta entonces? Ajá. ¡No! Está rica. ¿Quién quiere? ¡Yo! La hiela. La semillita cabulosa. Señala. Deje beberla bien. Espératela, va a abrir. Ténemela, que no tiene. Y una vez para quedarse guapa. Cuidado, cuidado. Esta granadilla es un rica, bicho. Ya pasaron las cosechas ya. Pero es que... Pero sí, bastante. Pero es que no se puede... Igual es que son grandes. Pero qué dura que es la casta. Yo nunca había visto animalitas en el monte. Mira lo que se encuentra en el monte para comer. Son ácidas. Varias cositas, va. Los limoncillos también son buenos. A ver, está como están un poquito falda, están ácidas. Están buenas de vos. Idénticas. Igualita a la granadilla del pueblo. ¿Cómo está esta misma? Ya la como. No, verdad. Ramu y Cácero, ¿cómo la va a agarrar? Mira que ahí abriéndome la boca. ¿Vas a creer que yo le iba a dar la cáscara? ¿Próbale? Son ricas. Dale, le a probar a la van. Toma. Pero lo bueno es que somos curiosas. Qué rico. Somos curiosas y allá. Dale un poquito de lana para que no pruebas. No, no. Pero sí son ricas. Me puede caer más. Sí, son buenas. Semillitas, no te hace daño. Dame esas semillitas. Me cae mal. ¿Cómo vas a comer? ¿Verdad? Verdad. Ahí como anda de ronca, me puede caer mal más. Ya no. Me va a ronca todavía. Buenas, ¿verdad? ¿Será? Nada. No, así. ¿Más vos? Ya no. Muy ácida están. Vámonos. Bueno, llegamos al camino. Falta todavía. A ver qué hallamos. No, la acero. Como es que tu bolo. Pero es que aquí sí está fresco. Dame el tarro. ¿Por qué? ¿Y yo dónde va a subir? ¿Por qué me lo voy a llevar? ¿Por qué me lo voy a llevar? Yo lo voy a llevar. Le voy a ayudar. Ya vamos a llegar. ¿Verdad? ¿Verdad de barrancán? ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Cuándo regresen? ¿Esto llevan? No. ¿Qué? 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 Ya que se haya caído con el par de desfuelo. Le voy a decir que me ayude. Ya que no vengamos, ya no vamos a venir con esa cosa. Melón. Ayudante. ¿Apena? No. ¿Pero paga más? Vaya, ayudante. Díjeme. Vaya, pónganse aquí. Como que fueran mis ayudantes. Díjeme. Dios guarde, yes. Oye, ya sí. ¿Qué? ¿Cómo es la Mel? Sí. Esta es la mamá molino. Júrate, niña Perole. Mira la Ana, lo que va diciendo. Niña Perole, Dios. Oigan, vas con eso. Como una seguida, ¿verdad? Un fardo de agua, también se pone. No, puedo hablar todo, ahorita por ahora lo digo. No, Dios. Que no puedes hablar duro, eh. Púrate, chorro. ¿Cómo le digo? Pero si te vieran, el chorro que trepó. Púrate, chorro y voy a la llente. ¿Qué te la chorro? No, pero en un próximo video vamos a estar viendo bien tallada la llente. Ya vengo tallada. ¿Viste ahí las uñitas? ¿No las llevan las dosas? No, miren. ¿Qué tal? Ya se los fueran cayendo. La Ana, miren aquí. Miren, como la que es que la ama. Esta, ahí es. Miren, como un blanco. Con los pies camina con las uñas, quiero decir. ¿Cómo? Con los pies camina alegre. Aquí, a diez. Aquí se ve la milpa. ¿El qué? Mira, qué bonita se ve. Venite aquí. Chismosa. Ah, todo se ve para arriba. Todo es fuerte. Chismosa. Hablando de chismosa, Jenny, aquí vamos a la primera, ¿oíste? Ay, qué lindo. Toda esa loma hemos rodeado, eh. Y si nos hubiéramos tirado recto por la milpa, rápido, hubiéramos llegado, pero como hemos ido rodeando. Miren, ya se mira Torola. Este camino es el que va a dar directo hasta donde vive Don Dimas, el que va a visitar Don Santos todos los días. Allá se ve Torola. ¿Sabes? Más abajo fue. No, yo digo, ¿dónde están? En el inicio del día, ¿dónde vamos a quedar aquí? Y yo quisiera ir a cuando fuiste de Río. Nos fuimos solas. Ahí cerquita está. Yo quisiera ir a cuando fuiste de Río. Ah, pero fuimos solas, solo nosotros. Qué lindo ese evento de José Ropa. Los de que se ven allá lejos están como a su lado, se miran. ¿Usted que era patrona, cuándo me va a llevar a comar a de Río? ¿Por qué no conocerlo? A verlo bien, a la parte de Río, a la rija de Río. ¿Cuál, Ana? Es Torola. ¿Cuándo le di? La de octubre. Desde diciembre. Desde diciembre, hija. Uy, qué bonito. ¿No es allá la chorera blanca, vos no? Pero mira, ahí se ve bonito, ¿verdad? ¿No está tan lejos de ir de aquí? Pues yo ya es mía, porque es parada, pero va todo por la auto. Gracias, adiós, que ya llegamos. Gracias, adiós, que ya llegamos. Bueno, pues ya llegamos aquí al destino y en un próximo video estaremos ya con Don Santo. Así que hasta la próxima.